Ana María Ardón está claro que está pasando un mal momento y un bajón en su matrimonio con Ortega Cano. Todo viene de todo este documental y la serie de Rocío Carrasco por un lado, ahora Rocío Jurado por el otro, que su marido le viene otra vez a la memoria toda su vida con Rocío Jurado. Y a esto Ana María Ardón la tiene como un poco, como ella cree que está un poco de lado, que le tiene más admiración y que está más por Rocío Jurado que lo que es por ella. Y todo esto ya dice ella misma que le va a entrar en una depresión y que su matrimonio está como un poco en artibajos por este motivo. Ayer en Viva la Vida, pues Emma García le tiró de la lengua y os voy a poner el audio para que veáis lo que piensa Ana María. ¿En serio? No, es que tengo la sensación de que hay algo, porque siempre vas a tu trabajo, a tus cosillas, que lo dices metido en broma, medio en serio, pero me da la sensación de que algo necesitas tú que no tienes. Algo necesito yo que no tienes. No me refiero solo a sexo, ¿eh, Ana? Que esto ya lo dice ella cada vez que no, tampoco, que le podría ir congresando. Emma, por favor, que la semana pasada me costó un disgusto cuando llegue a mi casa, ¿no? Entiendo que estés enfadada. Claro. Ahora lo entiendo, se siente incomprendida y encima no ha disfrutado. A mí me da la sensación. No, pero fíjate, ya lo digo en serio, yo digo esto mismo, que me voy contigo y a mí en casa se parten de risa y me dicen, tira, tira donde quieras, lo que digas, porque sin querer... Lo dice. Lo dice. Claro, pero hay más. Pero así a mí. Esperarse, porque yo tengo que responder a esto. No podéis responder por mí. Claro. No. Yo cada vez mido menos lo que tengo que decir y digo más lo que quiero y me apetece decir y siento la necesidad de decir. Más allá de las consecuencias. Pues las consecuencias serán las que sean. A mí me parecería que sea mi etapa, ¿no? Hemos pasado etapas muy malas juntos, yo he estado ahí y yo espero que llegue un momento en el que disfrutemos, salgamos, entremos y vivamos la vida. Pero Ana, ¿te sientes sola? A mí me gustaría... Sola no, yo sola no me siento. No, acaba de decir, acaba de dar a entender una actitud egoísta. Perdona, un momentito. Pero te estoy hablando. Acaba de dar a entender como que necesito mi momento, llevo 10 años, vivimos a lo mejor en el momento de otros. Una postura muy egoísta. Me estaban recordando. No, me estaban recordando. Egoísta por parte de otras personas. Es que me estaban recordando que en Viva el Verano hubo un momento que a ti te dolió mucho, que tenía que ver con unas palabras que dijo Ortega Cano cuando habló del amor de su vida. Bueno, es perfecto. Y cuando habló de Rocío Jurado, ¿fue? Sí. No sé si todo se va... Sí, la verdad es que ese fue un punto en el que te plantea muchas cosas y dices, Jolín, estamos venerando a una persona que no está, desgraciadamente, hace muchos años ya que no está, y a los que tenemos al lado, que no tenemos nada, ¿sabes? Pues ese fue un punto en el que yo... Muy bien, te has posicionado en el punto. ¿Y a partir de ahí? En la partida, sí, en el punto de partida, sí. ¿A partir de ahí? No, a partir de ahí pues hemos seguido viviendo y seguimos tirando para adelante, pero como también ha estado también el tema de la docuserie, pues eso ha ido haciendo mella, pero vamos que seguimos para adelante y todo sigue. Y Ana, pero tú, por ejemplo, no me llevas ni vuestro. Pero un momento, yo podría preguntarle, yo me llevo muy bien con Ana, la verdad que aquí, bueno, yo creo que nos llevamos todos bien con Ana porque Ana es muy buena compañera. Sí, no es. Yo podría hacerte una pregunta y no te la voy a hacer, te voy a hacer una afirmación. A lo mejor me meto en un lío, pero yo la voy a hacer. A mí, la sensación que me da, y no me equivoco, es que estás aburrida. Tremendamente aburrida. Con todo lo que eso conlleva. ¿Aburrida? En cierto momento, en cierto... Sí, puede ser que esté un poco aburrida, pero por todo el tema también de la docuserie, esto ha hecho mucha mella. Ay, no, no. Sí, sí. No es la docuserie. Déjame, por favor, déjame, déjame que yo me exprese, que yo necesito el tiempo. La televisión todos los días, hablando del mismo tema, del mismo tema, del mismo tema, que a ti, quiera o no quiera, te afecta directamente, porque lo estás viviendo y estás viendo lo que ese tema está ocasionando diariamente en una persona, como en este caso en mi marido, pues eso merma a mi marido y, evidentemente, a mí también, y a la pareja, y a la familia, y a todos los que estamos ahí. Pero tú eres una persona positiva, y eres una persona que te gusta vivir, Ana, y mira, te pongo un ejemplo, que me parece que es el más natural. Organizamos cualquier cosa. Tú suponte que ahora salimos de aquí y decimos, oye, nos vamos a... Yo me voy. Y tú te apuntas, Ana, y me parece lógico, es normal. Muy duro para mí, muy, muy, muy duro. Yo me estaba viendo otra vez en el pozo de la depresión y no me da la gana. Piensa en ti, que has pensado mucho en los demás. Tienes un hijo ya con una edad más independiente. Pero yo te puedo preguntar, ¿qué pasa? Te cambian en la vida, y es normal. Yo quiero hacerte una pregunta muy clara, que esto es de un sí o de un no. Pero la mayor es que es muy independiente. ¿Estás desencantada de tu matrimonio de ortodacano? No, estoy viviendo... O sea, estoy esperando que llegue el momento mío. Pero eso es una manera de decir, no, es que no. No, claro, es muy directa, pero es la sensación que yo muchas veces tengo. Es que tienes que pensar encantada. Tú, Diego, tú has verbalizado y tienes un desencantamiento. Pero hay una manera. Yo lo veo como una necesidad. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos tratando un tema que yo creo que es súper delicado para ella. Estoy siendo muy sincera. Vamos a dejarla, que ella se explaye, para que luego no haya malos entendidos. Porque en cuanto contesta, vamos todos... Estoy esperando que llegue el momento de que pueda disfrutar con mi marido, que pueda salir, que pueda entrar, que podamos hacer una vida, digamos, pues lo que eso, pues lo que no hemos podido vivir. O a lo mejor, también te digo una cosa, tú dices, ¿estás desencantada? No, yo no estoy desencantada. A lo mejor estoy esperando... No sé, creo que estoy esperando. A lo mejor lo haces. Estoy esperando, si no, en mi momento, por lo menos... ¿Tu sitio? No, que se escuchen sus necesidades. Realmente yo mi sitio lo tengo. Yo soy la mujer de mi casa y soy la mujer de mi casa. Ana, que se escuchen tus necesidades. No, pero como mujer no. Que se escuchen tus necesidades. Yo lo que no quiero es caer en el pozo de la depresión, que yo sé lo que es eso. He estado muchos años tomando tratamiento y no me da la gana, y no me da la gana ni por nadie, ni que no, que no. Eres tan buena persona. Yo quiero tirar para adelante y lo estoy consiguiendo... Pero Ana Mari, déjame, Diego, un momento. Y lo estoy consiguiendo por mí misma. Oiga, le va a sentar muy mal. Pues no queremos que le siente mal tampoco, ¿eh? Pero sí te voy a decir una cosa. Eres tan buena persona que creo que no eres capaz, y lo entiendo en parte, de decir o de verbalizar que Ortega Cano tiene una actitud muy egoísta. No, él no tiene nada que estar hablando de eso. Y perdóname, porque al final... No está hablando de eso. No está hablando de eso. Avilés, Avilés, no, déjame decirte una cosa. No creo que te compete a ti decir eso. Claro. Es que no. Que no es nuestra intención. Ella lo que está diciendo es que necesita su momento, necesita disfrutar. Es verdad que es que desde que comenzó esa relación han pasado muchas cosas y tú siempre has tenido que estar ahí dando, 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 dando. Y a lo mejor... Soy persona, entonces yo también quiero sentir que hago dichoso a mi marido y sentir que él es feliz conmigo. Perdona, y que él te lo haga a ti, perdona, y que él te lo haga a ti. Y tú tienes esa necesidad de que llegue ya y que pase lo que tenga que pasar para bien, ¿no? Pero por ley de vida, tú sabes que al final Ortega ha vivido muchísimo en su vida. Muchísimo. Ha viajado a... Como podéis ver, pues Ana María Ardón, la verdad que sí, que lo está pasando muy mal. Ahora está en una época que está guapísima porque cada día que viene al programa y se la ve, yo la encuentro muy guapa. Ha mejorado muchísimo en su físico, en ahora pues su nuevo corte de pelo, su peinado. Yo la encuentro muy guapa y desde luego que es una mujer joven, que claro. Pero que lo que más tiene Ana María es, como hemos comentado, que no se hable tanto quizá de Rocío Jurado. Y que Ortega Cano pues le diga exactamente eso, que con él, con ella es muy feliz y que ahora es ella la que está viviendo con él, no Rocío Jurado. Eso fue una etapa pasada y esta es una etapa nueva. Yo creo que es lo que quiere Ana María Ardón, que le diga pues que él es feliz con ella y que ahora es ella quien está en su vida. ¿Qué os ha parecido? Dejadme vuestro comentario, dadle un me gusta a este vídeo, suscribiros al canal y os espero pronto. Hasta luego, adiós.